Para hacer una botana de chícharos o arvejas guisantes ya secos Lo que van a hacer es poner un ratito y un poco media taza Vamos a poner agua y los vamos a dejar remojando hasta mañana Y aquí vamos los chícharos ya remojados al otro día Ya les trené el agua Miren parece que estuvieran frescos Aquí tengo el comal calentando, los vamos a poner Y les vamos a poner poquita agua Los vamos a cubrir para que se cozan más uniformemente Pero así vamos a ver cómo van Ya se les evaporó un poquito el líquido Entonces le voy a poner poquita sal al gusto Antes de que se evapore la mayoría Para que agarre la sal bien también Y lo vamos a tapar Vamos a ver, ya se acabó el líquido Ya que se acaba el líquido ya no le vamos a tapar Y le vamos a bajar el fuego a lo más bajo Y le vamos a estar cubriendo más seguido ya destapado Entonces estos ya estuvieron, ahorita los vamos a probar Vamos a probar estos chícharos o arvejas Estados en lo mal, a ver cómo saben Y le vamos a probar estos chícharos o arvejas